Presenta, Elegí Gas Natural, Elegí Conecta, la ANCAP de Colonia, ANCAP de Ruta 1, Agropecuaria Colonia, todo lo que necesita en un solo lugar. Buenos mediodías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó el domingo, bienvenidos a nuestra cita con la gastronomía. Esta cita con la gastronomía de domingo al mediodía, domingo por ahí 12 y cuarto, 12 y media, cuando llegan a 12 y media. La cita con la gastronomía en este espacio que hemos dado en llamar entre ollas y sartenes y que no hace más que eso, invitarlos a ustedes a cocinar. Domingo a domingo nosotros lo que hacemos es traer a nuestra mesa distinto tipo de recetas, distinto tipo de productos, darles a ustedes ideas de técnicas, de procedimientos, de distinto tipo de preparaciones para que usted pueda ampliar un poco su menú, en el caso que le guste cocinar y si no sencillamente para entretenerlo. Ya con entretenerlos un rato, lo que a nosotros es misión cumplida. Y mientras tanto nosotros vamos desarrollando con mucho cariño esta actividad que nos gusta y nos gusta tanto. Por eso hace que una vez que nos ponemos a cocinar, estemos continuamente disfrutando de lo que estamos haciendo. La receta que elegimos para compartir con ustedes en el día de hoy, hoy tenemos un día bastante lluvioso, un día medio gris, un día precioso. Nosotros estamos grabando, por supuesto, el programa se graba por cuestiones de tiempo, normalmente los domingos al mediodía. Yo estoy desarrollando alguna que otra actividad porque me dedico a actividades donde el domingo al mediodía se concentra. Y nosotros por ahí, algún otro día previo, no mucho, pero previo nos juntamos a llevar a cabo entonces este espacio. Hoy nos tocó un poquito de lluvia, veníamos zafando bien, veníamos con unos días preciosos. Así que, a no quejarnos, no seamos tan uruguayos, no nos quejemos tanto, algún día de lluvia viene bien, aprovechamos para qué, para juntarnos, aprovechamos para estar adentro, para cocinar. Viene bien para cocinar, ya se nos ocurren las tortas fritas, ya se nos ocurre todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que veníamos de una seguidilla de días realmente maravillosos, se llevaron a cabo jornadas espléndidas con días realmente fantásticos. Y ahora, bueno, oscureció un poquito, empezó a caer alguna gotita, pero eso no nos va a parar con nada. Nosotros vamos a hacer una pizza, hoy vamos a trabajar con pizza. Se nos ocurrió traerle a ustedes una preparación de pizza sencilla, sencilla como es la pizza. A esa pizza le vamos a poner algún topping, después veremos en el segundo bloque un poquito de champiñón, un poquito de bondiola ahumada. Vamos a ver por ahí qué tenemos, vamos a hacer como en casa, vamos a recorrer la heladera, vamos a ver qué hay por ahí para poder poner de topping después a nuestra pizza. Pero esta pizza va a tener una particularidad, a nosotros se nos ocurrió compartir con ustedes hoy una pizza hecha de modo diferente. No va a ser el modo convencional, uno generalmente piensa en pizza y piensa en el horno, porque es la forma en la que se lleva a cabo la receta tradicional de pizza. Pero después con el tiempo ha ido cambiando la cosa y la gente ha ido experimentando, los cocineros han ido investigando. Y ha habido otras formas de cocción de la pizza, han surgido otros elementos. Hoy en el mercado hay ollas, las ollas esen, que muchos de ustedes las conocen o por ahí las tienen, que nos permiten hacer preparaciones. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros traer entonces una pizza hecha al sartén? Idea de Pablo Huaco, a quien le mandamos un abrazo grande. Pablo Huaco es el confitero, uno de los confiteros. Tenemos tres, después yo les voy a contar en la baguette. Se desarrolla en confitería, un muchacho realmente joven con un futuro espectacular, con un potencial enorme. Que desarrolla esa tarea con muchísimo cariño y que estábamos intercambiando alguna idea. ¿Qué hacemos en el programa? Vamos a hacer una pizza al sartén. Y la idea de él entonces nosotros la seguimos adelante, porque de eso se trata, de eso se trata la vida. Acá aportamos todos y si uno está receptivo y abierto, enseguida toma, enseguida aprende, experimenta. Y termina por ahí con un resultado que va a ser, espero yo, realmente muy bueno. Pablito, entonces un abrazo enorme, yo sé que nos está mirando. Para él entonces, la felicitación, él fue quien lo hizo al sartén. Y después por ahí surgió otra idea con esta planchita realmente maravillosa que tengo yo acá para hacer una a la plancha. Entonces, dos versiones de pizza y rapidito me voy a poner yo ahora a trabajar para poder ir optimizando los tiempos. Dos versiones de pizza, una de ellas hecha en un sartén y la otra hecha en una plancha. ¿Por qué se nos ocurrió? Porque por ahí a veces no tenemos el horno, el horno es muy grande, no tenemos que prenderlo. Queremos hacer algo chico, queremos hacer algo diferente, es un grupo de amigos. Y vamos haciendo algo en un sarténcito o en una plancha y esta pizza de la plancha está realmente maravillosa. Entonces, o no tenemos sencillamente, ya le digo, en el momento que lo estamos haciendo, imagínese un campamento, imagínese el jardín, imagínese un lugar donde no tiene el horno al lado, pero sencillamente con un fuego y un sartén por ahí podemos llevar a cabo una receta de pizza y va a ver que queda muy, pero muy, muy bien. Yo me voy a poner entonces en este bloque a trabajar con la masa. La masa es muy sencilla, pero no todos los que están del otro lado de la cámara tienen por qué saberlo. Uno tiene que siempre pensar de esa manera, sobre todo cuando yo me paro aquí frente a ustedes a explicarle algo. Entonces yo sé que del otro lado va a haber gente que va a dar muy por sobreentendido y que va a tener recetas mucho mejores que esta, porque seguramente lo haya, seguramente lo haya. Pero va a haber por ahí alguna otra persona que ni siquiera pudo hacer ese experimento. Va a haber alguna persona joven. Hoy yo explico las cosas a veces de un modo demasiado, capaz que muy atrás, empiezo muy de cero, porque también me gusta pensar en la idea, porque yo tengo un hijo, por ejemplo, que está estudiando. Hoy está estudiando y vive solo, por supuesto, porque llevar esa actividad lo lleva a eso. Y hoy la juventud tiene que aprender a cocinar. Hoy la juventud mira programas de cocina, mira con avidez. ¿Por qué? Porque si van a estudiar o porque por distintos motivos están viviendo solos y tienen que aprender a cocinar para que van a estar todo el día con el panchito con arroz. O para no vivir del delivery. Está bárbaro que vivan los deliveries y llamemos el delivery, pero no lo vamos a llamar todos los días. Entonces yo a veces pienso también en que en ese chico, en esa persona joven, que realmente está mirando el programa porque quiere aprender, bueno, y que no tiene un horno, porque de repente en el lugar donde vive tiene otro tipo de elementos. Para ellos entonces también va un poco dedicado esa receta. ¿Por qué explico esto? Ahora que ustedes a veces interpreten, porque yo por ahí me voy al origen, lo más que puedo al origen de la receta, porque siempre entiendo que del otro lado del grupo es extenso y es bien heterogéneo. Y bueno, puede haber gente que sepa muchísimo. Para ellos nunca está de mal repasar y puede haber aquel que no entienda mucho y para ellos bienvenida sea la explicación. Bowls, harina. Vamos a amasar una masa de pizza. La masa de pizza es tan pero tan sencilla que con muy poquitos ingredientes podemos hacer una masa realmente espectacular. Me refiero a la harina. Me refiero a un poquito de levadura que yo aquí ya enchastré. De más, no debería haberse caído, pero se cayó. Toquecito de sal. Levadura, sal. Hay quien le coloca una pizquita de azúcar, yo no lo voy a hacer. Esa pizquita de azúcar muchas veces ayuda a activar la levadura. Lo que hace el azúcar cuando uno trabaja con levadura es ayudar a que se active. Una gotita de aceite. Siempre le coloco a la masa una gotita de aceite. ¿Por qué? Porque después queda más elástica, porque me ayuda a que la masa quede un poquito más elástica. Y bueno, colabora, le aporta después. Me permite trabajarla con más facilidad y me permite que quede por ahí mejor. La levadura que utilice es seca, o sea que no necesito. Si usted tiene levadura en polvo, o sea que viene en la cajita, pone una cucharada, le agrega un poquito de agua tibia y la deja entonces un minutito, así como está, y se pone a amasar después. Yo me voy a poner a amasar directamente porque la que yo estoy utilizando es levadura seca y esta levadura seca se va a activar con mucha rapidez. Entonces, me va a permitir que en pocos minutos mi masa ya esté en condiciones de ser amasada. Entonces, mezclando de un modo muy pero muy sencillo, voy a agregar un poquito más de harina. Aquí hay recetas, ¿verdad? Pero también es verdad que uno de las masas las va manejando en función al ojo, en función a la idoneidad, al conocimiento. Hay un gramaje exacto de levadura, usted pone un kilo de harina y tantos gramos de levadura. Yo después se lo voy a pasar. Pero también le voy a comentar una cosa. Depende mucho de las condiciones de clima. Por ejemplo, un día húmedo como el que yo tengo en este momento, súper húmedo, la levadura se va a activar de un modo mucho más rápido. Entonces, si yo quiero hacer esta pizza y hacerla rapidito y que pronto esté para utilizarla, coloco levadura y con la humedad que hay, le pongo la cantidad que lleva o un poquito más y seguramente se me va a activar muy rápido. Si yo voy a amasar esto y le voy a dar descanso y la estoy amasando ahora para cocinarla dentro de un rato, dentro de tres o cuatro horas, bajo un poquito la cantidad de levadura. ¿Por qué? Porque el día está húmedo y con poquita levadura yo ya voy a lograr el resultado que necesito. ¿Se entiende? Según el clima, más humedad levanta más rápido. Si hace más frío, por supuesto, demora un poco más. Si hace calor, la levadura con la temperatura se viene de un modo muy rápido. Entonces, esto hace que las recetas se modifiquen. Nosotros en la panadería modificamos las recetas y eso lo vemos claramente. El consumo de levadura cuando es verano es mucho menor que en el invierno, porque en el invierno al hacer frío, los panaderos tienen que ponerle más levadura para que el pan se venga en el mismo tiempo. Y cuando es verano, bajan un poquito la levadura. ¿Para qué? Para que no se puntee. Es más peligroso todavía porque lo que no debe de pasar y es lo que cuida mucho el panadero, es que la masa se puntee, la masa se pase de punto. Si se pasa de punto, la levadura sencillamente toma ya cierto grado de acidez que no es el que necesitamos. Entonces, se nos puede hasta pasar al modo tal de que no nos sirva. ¿Quedó claro eso entonces? Entonces, frío, menos levadura. Calor, perdón, más levadura. Calor, menos levadura. Más humedad, menos levadura. Menos humedad, un poco más de levadura. Pero todo esto usted lo regula según el tiempo que usted quiera que la masa se venga, como decimos nosotros. Todos estos conceptos, conceptos que manejamos en la baguette que yo he ido aprendiendo con los muchachos, yo ya quiero aprovechar para mandarle saludos a Matías, Matías Serna, que es el gran maestro que tiene la baguette. Matías Serna, que es un muchacho de apenas 24 años. Marcos, que también trabaja, que también tiene a 20 y poco. Recién les nombré a Pablo. También gente toda muy joven. Gonzalo Rabasa, que trabaja con nosotros. Mariano Cuello, Marianito Cuello, que aparte de eso, por ahí alguno me está escuchando y sabe que gran, pero gran jugador de fútbol de Peñarol. Ojo que juega en Peñarol. Ahora vamos a estar unos cuantos días sin actividad. Pero bueno, Marianito Cuello también trabaja en confitería. Todos ellos unos jóvenes realmente espectaculares, que se preocupan mucho, que les gusta. Y yo los menciono siempre con mucho orgullo y me gusta mucho ver el equipo, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos, y acá ya voy a entrar en alguna opinión de tipo personal, pero muchas veces sentimos, hoy la juventud no quiere nada. Ese tipo de slogan lo escuchamos. Bueno, yo creo que a veces ni tan calvo ni con dos pelucas. En La Bagué nosotros tenemos un equipo de gente realmente joven que se preocupa, que se preocupa mucho, que aprende, que le pone muchísimo empeño y muchísimo cariño a lo que hace y que son súper, súper responsables. Esto lo digo con total convencimiento porque así ocurre. Entonces a veces lo marco porque también me gusta aquello de que la gente joven, es verdad que los tiempos han cambiado y yo creo que hay de todo como en Botica. Hay muchísima gente joven que trabaja y trabaja mucho, ávida de trabajar, ávida de aprender en nuestro país y yo creo que por eso permanentemente nosotros estamos evolucionando. Un abrazo entonces inmenso a La Bagué. Por supuesto que también está Ernesto, que ya no es tan joven como los muchachos. Es joven pero bueno, aporta su cuota, Nelson Ramírez. Bueno, ahí en esa mixtura el equipito va funcionando y con ellos es con quien yo aprendo a diario muchísimas cosas, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender. Yo mientras conversaba con usted, que yo que converso poquito, fui terminando entonces la masa y fui elaborando un bollito. Este bollito yo lo voy a dejar quieto. ¿Por qué? Porque tiene que descansar, porque va a tener que elevar. Entonces yo acá lo que quiero es que eleve por ahí el doble de la medida que tengo acá. Para dejarlo lo voy a hacer, lo que voy a hacer por lo general es taparlo con un pañito, así por ejemplo. Puedo, si no tengo un pañito, colocar con la mano un poquito de aceite, le hace una capita de aceite y el aceite también hace que el oxígeno no lo deje secar. Todas posibilidades que yo le voy dando para que usted se maneje según lo que tiene en el momento y en la mesa. Una masita de pizza muy sencilla y que gran parte de todos ustedes sabrán hacer. Pero que siempre que la hacemos es un placer, quería compartirla con ustedes. Y si hay alguien que esté mirando que nunca lo hizo, anímese a hacerlo. Es exactamente así de fácil. Yo me voy a ir entonces, ahora sí, voy a aprender ya los sartenes. Yo ya tengo este aquí sobre este anafecito maravilloso. Ahora vamos a darle un toquecito al gas de conecta que va a ser pum, enseguida en el fuego y lo va a prender con una rapidez realmente espectacular. Voy a prender la planchita. Tengo ya aquí, por supuesto, por cuestiones de tiempo, yo ya traje algún bollo, ¿ven? Para que ustedes, por ejemplo, se hagan una idea. Este bollo está hecho. Acá a Gastoncito le vamos a acomodar para que él pueda tomarlo con esa calidad que toma siempre. Pero la cosa es esta Mónica también hoy con nosotros, esta Mónica trabajando en el equipo de producción, manejando las cámaras, ahí con una idoneidad bastante interesante. Pero lo cierto es que, bueno, lo que hacen ellos es llevarle las cosas lo más claro posible. Y miren, por ejemplo, aprovecho acá a mostrarle, este es el bollo. Es un bollo exactamente igual que este que ya leudó, que ya levantó. Y aunque yo ya lo tengo prácticamente en el doble de su volumen. Con este bollo yo voy a trabajar ahora, más con otro que traje ahí pronto, para optimizar los tiempos. Este lo voy a dejar atrás, porque por supuesto, después que termine el programa, también lo vamos a hacer y lo vamos a degustar con los muchachos de producción y a disfrutar, que de eso se trata, todo esto, toda esta actividad maravillosa de comer, de alimentarse y además de disfrutar. Me voy entonces a los compromisos comerciales. Me voy a que se queden con esas empresas maravillosas que son las que nos apoyan. Voy acomodando un poquito el enchastre. Bastante poco hice hoy. Vio que uno cuando trabaja con harina, generalmente enchastra. Y bueno, esto es así. Y volvemos en el segundo bloque. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda realmente muy linda. Volvemos enseguida. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. No se me vaya, porque esta pisita va a ver que queda muy linda. En Agropecuaria Colonia renovamos nuestro local para brindarte más comodidad y facilidad al momento de hacer tus compras. Somos representantes de Monelo Premium, un alimento importado para perros y gatos, además como siempre, veterinaria y jardinería completa, ropa exclusiva para dama y caballero pampero. Ahora anexamos ropa importada de Children's Place y Carters para niños de 0 a 12 años. Contamos con la mayor variedad de accesorios de bebé en juguetería, las mejores marcas importadas del mercado. Barbie, Cariñito, Disney, Hot Wheels, Enmueblería, te ofrecemos una amplia línea de excelente calidad y con el mejor gusto para que decores tu hogar. Visítanos en Aparecios Arabia 632 o en nuestra página de Facebook, Agropecuaria Colonia. Lo que nos conecta, nos hace bien. Disfrutar estar en familia, la vida en el hogar, compartir el tiempo libre con los que más queremos y las ganas de crecer, de superarnos, es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Esa energía que nos conecta, es natural. Conecta, energía ecológica, segura y confortable para el hogar y la industria. Conecta, informate sobre su servicio de calefacción, agua caliente, cocina, climatización de piscinas, industria y comercios. Conecta, gas natural. Estación ANCAP de Ruta 1, todos los servicios con la mejor atención en un solo lugar. Ahora con su mini mercado remodelado para tu comodidad y necesidad, con una gran variedad de productos. Estación ANCAP de Ruta 1, teléfono 4522-2464. Taxi 2920. Taxi 2920. A metros de la intendencia, servicio a las 24 horas con unidades muy confortables, modernas y radiocontroladas. En Taxi 2920, usted podrá reservar la unidad, el día y hora que quiera, contando con absoluta puntualidad y responsabilidad. Viajamos a todo el Uruguay y el exterior. Taxi 2920. 4522-2920. Alberto Méndez y General Flores, Colonia del Sacramento. Peluquería Paulo Valenti, Avenida Artigas 284, teléfono 052-27453, Colonia. En Cuatro Hermanos, usted encontrará la calidad de siempre en frutas y verduras, la calidez y atención acostumbradas y, por si esto fuera poco, mini market con fiambrería y espiedo. En Cuatro Hermanos, tenemos más soluciones a sus necesidades. Visítenos y lo comprobará. Cuatro Hermanos, Avenida Artigas y Daimac. En todo Bolsas, encontrás todo el cotillón que vos y tu fiesta necesitan. Te ofrecemos toda la línea Disney y para tu fiesta de 15, casamiento o reuniones, cotillón químico, carioca y luminoso. Además, regalería, bandejas, papel, bolsas y plásticos para el hogar. En Artículos de Repostería, somos representantes de Sanetti. Te esperamos en Zorrilla de San Martín 473, teléfono 4586-2366, Juan Lacazia. Tu mundo se transforma. Nosotros también. Infoclub. Software. Factura electrónica. Servicio técnico. Equipamiento. Notebooks. Netbooks. Tablets. Infoclub Soluciones. Calidad certificada. Avenida Artigas 502, Colonia. Y ahora, también en Montevideo. Inmobiliaria Claudia Zanoni. Alquileres, ventas, tasaciones. Administración de propiedades. La Valleja 218, teléfono 3127. Celular 099-173-292. Inmobiliaria Claudia Zanoni. Para ayudarlos a tomar acertadas decisiones. Seguro nos conoces, pero sabes qué significa Thrifty. Thrifty en inglés, quiere decir economía. Semana comercial, desde el lunes a las 9, hasta el viernes a las 18 horas. Por eso, a partir de ahora, cuando quieras alquilar un auto, pensá en economía. Thrifty Car Rental. Teléfono 229-39 de Colonia. Thrifty a tu lado está. Buenos autos, excelentes tarifas. Pastas Benito. Le ofrece, además de su tradicional línea de pastas frescas y secas, sus especialidades. Ravioles de ricota y lomito o jamón con nuez. Rellenitos con masa de papa y corazón de jamón. Sorrentinos, veroneses y mucho más. Envíos a domicilio sin cargo. Pastas Benito. El verdadero sabor italiano. Teléfono 2651 en Juan Lacast. Espectacular entonces, espero que haya quedado todo claro. Vamos a servir acá este vinito. Maravilloso este calú atinto. Un apisita, un calú, va a estar lloviendo. ¿Qué me importa que esté lloviendo? Chocho, callo. Entonces aquí tengo el bollo. Vamos a empezar a trabajar con el bollo. Colocamos en nuestra mesa un poquito de harina. En esta tabla. Y ya... Tengo dos aquí, ya pongo el otro. Y ya entonces voy a trabajar con este bollo de un modo muy, pero muy, muy sencillo. Vamos a apurarnos un poquito porque venimos... Yo me pongo a conversar con usted. A mí me gusta tanto que llegue el domingo y conversar con usted que se me van los tiempos. Y después... El ratoncito tiene que hacer maravilla porque él tiene que ajustarlo a un tiempo determinado que es el que el programa debería... determinar. A veces terminamos un poquito más tarde. Le mandamos un abrazo grande a Sergio Costa, director del canal. que nos permite que nos esténamos un poco. La verdad que la comodidad con la que trabajamos en Canal 3 es de destacar. Así que un abrazo grande entonces a Sergio Costa, su director. Con quien siempre nos hemos entendido de un modo realmente maravilloso y siempre ha estado muy, pero muy, muy a fin con nuestro programa. Así que la masa la estiro un poquito y ahora de un modo bien, bien sencillo ya la coloco en el sartén. Miren qué interesante. Un sartencito y ahí colocamos la masa. La masa yo le puse un fuego bajito por supuesto con mucho cuidado porque como yo trabajo con el gas de conecta es imposible. Él deja realmente conecta, nos deja los fuegos de un modo realmente espectacular. Esa forma de gas maravillosa. Que hoy está en el departamento. Pero bueno, lo bajé, lo bajé un poquito. Igual lo voy a ir controlando, lo voy a ir chequeando, voy a ir mirando mi anafecito. Y aquí lo voy a dejar apenas unos minutitos. En este caso va a ser el pisito, yo lo voy a estar mirando. Cuando vea que más o menos hizo un poquito de piso abajo lo doy vuelta y ahí comienzo a trabajar entonces de otro modo con este con la pisa, ¿verdad? Cuando la puedo dar vuelta ya empiezo a trabajar con la salsa y con alguna otra cosa. Mientras tanto lo voy a ir dejando ahí. Lo tapo, ¿por qué? Porque los vapores que va a ir soltando, la cocción tiene agua, va a ir soltando vapores y esos vapores van a ayudar para que gane en humedad toda esta cámara de cocción que en definitiva yo formé ahí y gane en esa humedad y la pisa no se nos reseque. Y aquí rapidito voy a trabajar con el otro bollo. Aquí tengo otro más que es el que voy a poner en esta planchita. Esta planchita que yo puse a calentar realmente maravillosa. Yo en este caso la adquirí en Mangol que tiene cuatro locales. La casa de Electrodomésticos realmente maravillosa. Adquirí esa planchita súper, pero súper práctica y también de un modo muy sencillo voy a estirar esta masita y aquí voy a tratar entonces de confeccionar otra pisita. Plancha temperatura de la plancha está un poquito más chica y aquí en la planchita la voy a dejar entonces que tome forma y que se vaya entonces realmente aprontando. De otro modo acá ordeno y organizo un poquito la mesa. Como yo les decía trabajamos con harina enchastramos un poquito. Con mi cacerolita ya voy a ir mirando ven esto es importante vamos a ir mirando el pisito ven como levantó ven como leudó acá con cuidado miramos ya tiene apenas un minutito más que levante un poquito más la masa y ya la voy a dar vuelta para seguir trabajando. Y acá lo que voy a hacer es de un modo muy pero muy muy sencillo saltear unos champiñones miren que maravilla un poquito de champiñón un poquito de bondiola que tengo por aquí bondiola ahumada de fiambre realmente maravilloso que adquirimos en cuatro hermanos miren cuatro hermanos hoy no le voy a hablar de vegetales tengo los champiñones también usted podría haber ido a cuatro hermanos y comprar champiñones frescos le va a quedar muy pero muy muy bien pero yo en este caso como también tienen servicio de fiamblería fui a adquirir esta bondiola ahumada que está realmente de maravilla ahí está entonces salto este champiñoncito esto es pura y exclusivamente para saltear para que le dé gustito para que el champiñón tome un poquito del sabor de la bondiola y aquí ya empiezo a chequear las dos pizzas esta que ya veo que está tomando el pisito que yo quiero y esta otra miren que sencillo ven ahí está ven que tomó un poquito de color vamos a bajar el anafio ahora vamos a ponerlo al mínimo para que para que trabaje despacito colocamos entonces la tapa y vamos a mirar esta también está bien también se doró también se tostó la damos vuelta y ahora que es lo que hacemos igual que hacemos con cualquier pizza ahora lo que hacemos es colocar la salsa la salsa va a humedecer la salsa de la pizza y este tipo de pizza usted hágame caso siempre en crudo siempre sin cocinar no es la pizza en la que uno cocina un poquito de cebolla morrón el tomate no esto es crudo crudo la salsa un toquecito de orégano y apenas una gotita de ajo y sal va a alcanzar para que esto quede muy pero muy muy bien y ya por encima rapidito colocamos las fetas de muzarella miren que maravilla fetitas de muzarella otras a las que hicimos a la plancha miren que dos versiones extraordinarias podan apreciar ahí como creció como creció la masa como se levantó acá un poquito más ahí está el platito y acá yo ya voy a apagar porque yo lo que quería era saltear a penitas champiñón para que para hacer una variedad diferente para poner colocar por encima esta bondiola con champiñón y hacer un tipo de pizza con un topping realmente fantástico no tiene por qué ponerle nada verdad si a usted le gusta vio que los chicos muchas veces no colocan muchas cosas bueno si a usted le gusta sola la deja así nomás con un toquecito de orégano y no coloca más nada yo le di acá una variante más un poquito de bondiola unos champiñones ahí está toquecito de orégano miramos un poquito el fondo siempre controlando el fondo para que no se nos pase ven mostrar ahí a Gastoncito esto va muy bien y ahora coloco la tapita y con el fueguito bajo la tapita aquí encima los toppings que ya están prontos en cuatro o cinco minutitos más nuestra pizza va a estar pronta y es una pisita al sartén ahora nos venimos con esta otra aquí tenemos en la plancha la plancha va a demorar un poquito más podemos ponerle también una tapita por encima pero no importa yo lo que voy a hacer ahora es cortar unas fetitas de tomate usted lo puede hacer en un sartén yo tengo esta planchita maravillosa que me da la posibilidad de grillar apenitas las fetitas de tomate un poquito de cebolla como va esto realmente una maravilla comienza a imaginarse esto va a andar muy pero muy muy bien y salteamos en la plancha ahí está un par de minutitos la cebolla y les puedo asegurar que va a quedar muy bien ¿por qué la salteo? porque yo le doy una cocción usted vio que en la plancha yo trabajo distinto esto es más parecido a lo que nosotros hacemos en la parrilla vio que están muy de moda los eventos de pizza a la parrilla que nosotros inclusive realizamos ese tipo de eventos con la baguette bueno en la parrilla hay más fuego en la plancha como no tengo tanto fuego encima podía haberle puesto una tapa pero como no le voy a poner una tapa lo que hice fue ponerla bien bajita y dejarla que se vaya preparando entonces los toppings que le voy a poner por encima que en este caso va a ser unas fetitas de tomate y un poquito de cebolla le di una cocción le di apenas un toquecito de cocción una gotita de aceite un toquecito de orégano y le di una cocción previa para que como no voy a tener tanto calor del lado de arriba las cosas que le voy a colocar por encima ya van a estar cocidas y con su calor miren este tomatito la pinta que tiene imagínese cuando yo lo vaya colocando así por encima de nuestra pizza díganme si esto no va a quedar realmente muy pero muy muy bueno qué posibilidades que nos da estas planchitas qué maravilla trabajando con una espactulita esta espactulita que es propia espactulita de plástico ¿para qué? para no lastimar el teflón para no lastimar la plancha esta espactulita esta cucharita de colores todas estas cosas donde las adquirí en Agropecuaria Colonia Agropecuaria Colonia donde usted tiene de todo en un solo lugar tiene una góndola de bazar que es realmente una maravilla entre otros sin fin de artículo bueno ahí yo adquirí todas las cosas para cocinar y aquí yo ya apagué el fuego y ya esta pisita por ejemplo está pronta vieron que se fundió totalmente la muzarela si quiere dejarla un poquito más la deja un poquito más yo ahora me voy a ir a la tanda en la tanda mientras está la tanda se va a cocinar un minutito más esta cebolla que lo único que voy a hacer es colocarla por encima el resto ya está pronta esta otra versión de sartén con un poquito de champiñón que tengo por ahí también está pronta y nos vamos a ir a la tanda con la receta para que usted pueda tomar notas con tranquilidad y los vamos a dejar en compañía de algún tema musical nosotros el tema musical que elegimos para compartir con ustedes el día de hoy es una versión de un tema uruguayo que se llama la casa de al lado la casa de al lado es un tema espectacular compuesto por Fernando Cabrera que ha sido versionado por un sinfín de artistas porque el tema es realmente espectacular la triple Nelson grupo que supo estar por Colonia y que supo dar un espectáculo realmente maravilloso que disfrutamos muchísimo hizo su versión y esa versión particularmente con Gastoncito comentábamos el otro día que nos gustaba muchísimo a los dos así que se nos ocurrió compartirla con usted y espero que a usted le guste del mismo modo que nos gusta a nosotros volvemos en el tercer bloque para poner estas pizzas en una tablita y servirlas como corresponde adelante pizza a la plancha medio kilo de harina 50 gramos de levadura una cucharada de sal 400 gramos de muzarella 500 centímetros cúbicos de pulpa de tomate 3 fetas de bondiola 50 gramos de champiñones un tomate media cebolla sal y orégano a gusto cada vez cada vez te ha puesto mi vida una vez más acá acá no hay durante ni después deja deja no me lo repitas más no nosotros y ellos vos y yo que nadie se ponga en mi lugar que nadie me mida y corazón la calle se empieza a incomodar en agropecuaria colonia renovamos nuestro local para brindarte más comodidad y facilidad al momento de hacer tus compras somos representantes de monelo premium un alimento importado para perros y gatos además como siempre veterinaria y jardinería completa ropa exclusiva para dama y caballero pampero ahora anexamos ropa importada de children blaze y carters para niños de 0 a 12 años contamos con la mayor variedad de accesorios de bebé en juguetería las mejores marcas importadas del mercado barbie cariñito disney hot wheels en mueblería te ofrecemos una amplia línea de excelente calidad y con el mejor gusto para que decores tu hogar visitanos en aparicios arabia 632 o en nuestra página de facebook agropecuaria colonia lo que nos conecta nos hace bien disfrutar estar en familia la vida en el hogar compartir el tiempo libre con los que más queremos y las ganas de crecer de superarnos es algo que está dentro de cada uno de nosotros esa energía que nos conecta es natural conecta energía ecológica segura y confortable para el hogar y la industria informate sobre su servicio de calefacción agua caliente cocina climatización de piscinas industria y comercios conecta gas natural estacionan cap de ruta 1 todos los servicios con la mejor atención en un solo lugar ahora con su mini mercado remodelado para tu comodidad y necesidad con una gran variedad de productos estacionan cap de ruta 1 teléfono 4522 2464 taxi 2920 taxi 2920 a metros de la intendencia servicio las 24 horas con unidades muy confortables modernas y radio controladas en taxi 2920 usted podrá reservar la unidad el día y hora que quiera contando con absoluta puntualidad y responsabilidad viajamos a todo el Uruguay y el exterior taxi 2920 4522 2920 Alberto Méndez y General Flores Colonia del Sacramento Peluquería Paulo Valenti Avenida Artigas 284 teléfono 052 27453 Colonia Tu mundo se transforma nosotros también Info Club Software Factura electrónica servicio técnico equipamiento notebooks netbooks tablets Info Club Soluciones calidad certificada Avenida Artigas 502 Colonia y ahora también en Montevideo en todo bolsas encontrás todo el cotillón que vos y tu fiesta necesitan te ofrecemos toda la línea Disney y para tu fiesta de 15 casamiento o reuniones cotillón químico carioca y luminoso además regalería bandejas papel bolsas y plásticos para el hogar en artículos de repostería somos representantes de Sanetti te esperamos en Sorrilla de San Martín 473 teléfono 4586 2366 Juan Lacazzi Inmobiliaria Claudia Zanoni alquileres ventas tasaciones administración de propiedades La Valleja 218 teléfono 31127 celular 099 173 292 Inmobiliaria Claudia Zanoni para ayudarlos a tomar acertadas decisiones Pastas Veneto le ofrece además de su tradicional línea de pastas frescas y secas sus especialidades ravioles de ricota y lomito o jamón con nuez rellenitos con masa de papa y corazón de jamón sorrentinos veroneses y mucho más envíos a domicilio sin cargo Pastas Veneto el verdadero sabor italiano teléfono 2651 en Juan Lacast En carnicerías BIF se encuentran todas las opciones y calidades de carnes además del consejo de que realmente conocemos lo que vendemos cortes especiales calidad y agilidad en la atención porque saber de carne es una cosa pero saber de dónde viene cómo se cuidó se crió y se faenó es otra absolutamente distinta carnicerías BIF realmente de primera en 4 hermanos usted encontrará la calidad de siempre en frutas y verduras la calidez y atención acostumbradas y por si esto fuera poco mini market con feambrería y espiedo en 4 hermanos tenemos más soluciones a sus necesidades visítenos y lo comprobará 4 hermanos avenida Artigas y Daimac espectacular espero entonces que le haya gustado la idea vamos a colocar por aquí primero aquí tenemos la de la planchita corremos el tomatito la vamos a cortar importante cuchillo grande de hoja ancha apoyamos la punta y guillotinamos hacia atrás esto siempre es importante para cortar la pizza y no perder o que no se nos rompa o que no se nos descangalle acá un platito muy pero muy muy sencillo levantamos con la cuchilla ya copiamos al picero que siempre tiene esa practicidad espectacular espectacular ese picero que siempre plac 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 y parece una cosa impresionante y ahora rápidamente vamos entonces a cortar la otra yo la otra ya la voy a colocar en esta tablita que tengo aquí giratoria vamos a poner algún poquito de orégano podemos darle un toquecito de finas hierbas finas hierbas estragón un sinfín de hierbas realmente espectaculares donde las encuentra hoy en la góndola de ANCAP de Ruta 1 vio allí en ANCAP de Ruta 1 que uno por supuesto la conoce como estación de servicio tiene un mini market realmente fantástico donde usted consigue un sinfín de cosas bueno las hierbas que tiene son espectaculares y entonces si usted le quiere poner alguna hierba diferente por encima para que suelte el olor perfectamente lo puede hacer con cualquiera de las variedades que tiene allí en la góndola de ANCAP de Ruta 1 una verdadera maravilla así que la segunda versión de pizza en una tablita un poquito más larga más grande voy a retirar un poco la que yo tengo aquí y aquí ya entonces la entrega del programa de hoy se va terminando espero que les haya gustado espero que vaya bien nosotros nuevamente queremos agradecer a la gente de INEA llevamos a cabo un evento allí en INEA realmente espectacular un seminario que duró tres días le mandamos desde aquí nuestros saludos a bueno a Ernesto Restaño que es un poco el responsable a Ana Silvera que fueron yo me imagino que es mucho más más grande el equipo de trabajo pero fueron con quien nosotros tuvimos contacto y confiaron en nosotros desde ya el enorme agradecimiento por confiar en la baguette para llevar adelante un evento que fue realmente espectacular uno de los días tuvo un asado con cuero y ese asado con cuero fue con el amigo Pedro Canto a quien le mandamos un abrazo enorme Pedro Canto y su colega Collazo Collazo que es quien trabaja con él incansablemente esos personajes realmente maravillosos que le meten una onda y un cariño a ese asado con cuero que hacen que uno cuando lo coma realmente diga escucha esto es algo que va para allá nuestro uruguayo coloniense bien nuestro Pedro Canto Collazo asado con cuero una verdadera maravilla que INEA entonces confió en nosotros para llevar a cabo muchísimas gracias a las autoridades de INEA y a las personas que acabo de nombrar por confiar en nosotros desde aquí ahora sí no me resta mucho más que despedirme y no sin antes agradecerles a ustedes que están todos los domingos ahí son quien hace posible esto me parece que está empezando hasta asomar el solcito empezamos con lluvia y estamos saliendo con un poquito más claro a este equipo de producción maravilloso está Gastón está Mónica está el Seba que me acompañan siempre a mi familia un beso enorme que siempre está a mi hijo Rodrigo y aquí Gastoncito yo sé que tenemos que terminar pero a mi hijo Rodrigo que acaba de recibirse de entrenador de box y a quien le mando un beso enorme quien no termina de enorgullecerme en la vida y que ahora ya entonces es entrenador con diploma y está en condiciones de dar clase se lo ganó con muchísimo sacrificio y con ese amor tan grande que le tiene a esa actividad y a ese deporte maravilloso que es el boxeo para él entonces felicitaciones Rodri nada que no te merezcas un beso enorme y a ustedes cocinen pero háganlo con amor será hasta el domingo que viene presentó elegí gas natural elegí conecta la ANCAP de colonia ANCAP de ruta 1 agropecuaria colonia todo lo que necesita en un solo lugar